Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, amagó con demandar a Donald Trump para garantizar una distribución equitativa de la vacuna, porque como tienen diferencias el presidente de los Estados Unidos con el gobernador de Nueva York, dice el presidente de los Estados Unidos, bueno, un lugar en donde no distribuiríamos la vacuna sería Nueva York. Y entonces, pues Andrew Cuomo reacciona y le avienta la caballería así. No, no. Le avienta con todo. Dice, ahora están diciendo que van a distribuir la vacuna en los Walgreens, que son esta cadena de farmacias en los Estados Unidos, o a través de las oficinas de los doctores. Pero eso está muy nice, ¿no? Pero ¿qué pasa con la comunidad negra? ¿Qué pasa con las comunidades que no tienen, que son comunidades más pobres? ¿Cómo se va a distribuir la vacuna? Yo estoy completamente seguro, en estos cuatro años que ha gobernado este señor, ha habido malpractice. O sea, las prácticas de políticas públicas han sido pésimas. Esta persona, que nunca entendió lo que es gobernar y que nunca quiso gobernar, hizo de la presidencia de los Estados Unidos una especie de agencia de relaciones públicas. Así se me avienta contada.